Cámbiame tus pasiones por disparos Úsame como grito de guerra Soy el juez, cambio tu naturaleza Háblame, escucho Cómo cambian las historias, cambiarán las cosas buenas Dame lazos de la tierra y adorna el aire mágico Mágico Mírate, tu camino está en mis manos Esta vez te prometo sinergias Dormiremos alejados de las bestias Solo es fe, respira Cómo cambian las historias, cambiarán las cosas buenas Dame lazos de la tierra y adorna el aire mágico El azul, mágico El azul Mágico 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 Te hablo de la esencia, destilizando tu perfil Te hablo del aroma, mezclado con tu cicatriz Te hablo de la estrella, que me produce tu carmín Te hablo de la inercia, que sigue el aire mágico Te hablo de la esencia, que sigue el aire mágico